El pasado 7 de marzo, la Sala José Lapa y S. de Calamocha completó su aforo en la presentación del libro Caolín. Sus autores son los darocenses Álvaro Blasco y Victoria González, y las calamochinas Cristina Jiménez, Carmen Prado y Lucía Roy. Muy contentos de la posibilidad que ha tenido el libro, y bueno, pues como cualquier libro, necesitan unos autores. De nada, se activa el estar pensando cuando Arantxa nos mandaba una indicación como teníamos que hacer ese relato, pues el pensar, el estar trabajando en la mente, pues yo digo que a mí me ha servido. La idea nace a partir del taller de escritura impartido desde hace tres años en Calamocha por Arantxa García. Estos cinco alumnos se animaron a juntar sus micro relatos y lanzar con Imperium Ediciones este libro. Es una música, es un nombre que suena musicalmente bonito, y también porque está hecho con algo muy simple, que son las palabras, pero que con ella se contiene antes. El Caolín es un tipo de arcilla muy pura que se emplea en la fabricación de porcelanas. La elección de este curioso título descansa sobre la metáfora de que los autores han moldeado sus micro relatos para hacer este libro. En él se pueden encontrar más de un centenar de estas breves historias. La obra todavía se puede adquirir en la librería de Susana y en la web de Imperium Ediciones.